Incentre la actitud, una hija de la gran puta Las amigas calladitas que no dicen ni mo Ay, yo me dejo a ese cu, dime que tú haces Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón Que la noche se presta, vamos a hacerlo Dime, mami, si te gusta bailar reggaetón Ay, que la noche se presta, vamos a hacerlo Soy un perro, pero de raza, hoy hay noches de tierra Pero en mi casa, no me digas que no, eso me atrasa Esos bobos que te tiran, son guasa, guasa No te peines que hoy hay que peluque Soy el nene, lo ocupo pa' que la copa se eduque Yo poné la pizza pa' que el castro machuque Y si tienes bellaquera, no te preocupes Que prendan los planes, muevan los majones Estamos haciendo par de millones El Mercedes Blanco y pa' la droga la cone Ay, la baby se pone como se supone Que prendan los planes, muevan los majones ¿Qué estamos haciendo? Par de millones El Mercedes Blanco y pa' la droga la cone Las baby se pone como se supone Marra que transito mierda, marra que transito mierda Marra que transito mierda Marra que transito mierda, marra que transito mierda